muy buenos días mis amigos mis amigas hoy les traigo una nueva receta muy fácil de hacer en casa que es muy económica y queda muy rica para uno es como una ensalada caliente porque lo que vamos a hacer es coliflor gratinada para esto necesitamos para hacer la coliflor grande pero yo tengo dos pequeños yo les voy a usar dos pequeñas para el pibre con flor necesitamos sal y un traguito de vinagre y para preparar la salsa necesitamos para la salsa de chamel necesitamos le voy a usar un litro de leche una cebolla pequeña dos dientes de ajo dos onzas de mantequilla y lo voy a usar dos onzas de harina blanca de trigo y para gratinar ya el coliflor necesitamos una libra de jamón y una libra de queso mozzarella y con eso vamos esos todos los ingredientes que vamos a usar para hacer el coliflor gratinado aquí estamos preparando el coliflor para hervirlo para eso no lo des estamos en el pequeño ramilletes para poderlo hervir y si tiene hojitas las quitamos todas las hojitas que tienen tiene a veces hojitas estas hojitas las quitamos ahí les vamos quitamos las hojitas y así los preparamos a todos bueno mis amigos aquí ya tengo la olla para hervir el coliflor vamos a hervir el coliflor yo le he puesto aquí dos litros de agua y le echamos el secreto del vinagre es para quitarle el mal sabor para que la casa no quede como olor porque el coliflor tiene un olor muy fuerte este es un traguito de vinagre que le echamos y le echamos un poquito de de sal para que no sepa tan tan simple echamos un poquito de sal eso lo tapamos y le dejamos suavizar bueno amigos aquí tengo ya una olla para hacer la salsa bechamel aquí le he echado un traguito de aceite para freír el ajo y la cebolla porque yo le hago yo le hago con ajo y cebolla porque así queda bien rico de sabor pues aquí le pongo los dos dientes de aceite aquí tengo mi cebollita pequeñita o media cebollita pequeña picadita bien pino eso sí pino pino lo freímos la gotita de aceite que uso es solo para freírle el ajo y la cebolla es el secreto porque la mantequilla a veces lo quema muy rápido como ya tenemos la cebolla y el ajo le echamos las dos cucharadas no son dos onzas de mantequilla aunque hay que echar la misma cantidad de mantequilla que la harina es dos onzas de mantequilla por dos onzas de harina la parte del ajo y una vez de límpas yo voy a tirar laacha pues aquí voy a hacer esta tinta ya 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 ahora ya 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 tenemos toda la mantequilla ya que esta deshecha ya esta hirviendo la mantequilla ahora le echamos la harina las hirviendo las hirviendo la vamos moviendo las hirviendo ya aquí ya podemos agregar la leche la leche ya la tengo caliente les dije que era que yo lo caliente es un litro de leche pero de eso vamos a usar solo lo necesario lo vamos a usar solo lo necesario si nos resta no importa ya está no ya está no no ya está no y lo vamos agregando y aquí tiene que quedar una masa azul así aquí le echamos una pizquita de nuez moscada y vamos a echarle pimienta negra nuez moscada y pimienta negra en este momento le echamos y sal a gusto ya ahí lo vamos a dejar porque tiene que ser aguadita no seca porque para poder echarle que cubra todo y tenemos nuestra salsa vamos a probarla esta buena sabe rica por el ajo y la cebolla que lo deja bien rica el saborcito bueno mis amigos aquí estamos ya ya estamos colocando el coliflor el coliflor lo vamos acomodando bueno en lo que ustedes tengan en los recipientes que ustedes quieran hacer si tienen de vidrio porque es para meter al horno acuérdense yo no tengo y estoy haciendo en uno desechable que no tengo uno de vidrio pero ustedes pueden hacer en lo que ustedes tengan si es de vidrio si es de metal para el horno que ustedes tengan en lo que sea queda bien aquí estamos ya cortando el jamón para echarle para echar ya para prepararlo el jamón lo cortamos en cuadritos pequeños era una libra de jamón lo que vamos a usar ahí lo cortamos todo el jamón y ahora lo echamos lo echamos arriba le echamos el jamoncito aquí tenemos mis amigos ya es la hora de echar la salsa miren que bonita que quedó la salsa es que tiene que quedar así jugosita aguadita porque seca no no para que se junte todo bonito que de no si esta seca no 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 nos va a quedar tiene que quedarnos esta es nuestra bechamel ahora nos falta el ultimo ingrediente aquí ahora nos falta el ultimo ingrediente aquí amigos aquí estamos ya con el ultimo ingrediente que es el queso el queso mozzarella o el queso que ustedes quieran ponerle pero en mozzarella es queda mejor se nos gratina mas bonito se nos deshace yo lo hago con mozzarella que ustedes hagan con el queso que ustedes le gustan ya tenemos listo esto y esto nuevamente esto lo vamos a poner al horno por 20 minutos a 200 grados y pienso que va a estar ready nuestra coliflor gratinada y le ponemos a nuestro nuestra coliflor a gratinar y le dejamos a 250 por 20 minutos buenas bueno mis amigos ya esta gratinada la coli nuestro miren nuestra miren coliflor gratinada ciertos ya esta ready vamos a sacarlo Bueno mis amigos Ya hemos terminado de De hacer nuestra coliflor Gratinada en salsa de bechamel Hemos terminado Sale una porcioncita De esa coliflor Y la libra de jamón La libra de queso Que lo hemos echado Nos da como sale sirviendo de pedazo pequeño Para 8 personas De no para 6 personas de un buen pedacito Pero si La leche le echamos Todo el litro de leche que habíamos Dicho que le íbamos a ir poniendo A ver cuanto Necesitábamos pero si le entro todo el litro De leche para las 2 onzas De harina y 2 onzas de mantequilla Que fueron usadas Entonces Vamos Vamos a probar como nos quedó esto Da delicioso Está muy rico Y pienso que esto les gusta a todos A los niños y todo Es muy facil de hacer Muy facil Muy pocos ingredientes Háganlo mis amigos Muchas gracias por ver estos videos Este video Si les gusta Me comenten Me dan un like Compartan el video Con sus amigos Suscribanse a mi pagina Los que no lo han hecho Para que sepan cuando yo les suba Un nuevo video Nos vemos en la próxima receta Gracias Gracias Tengan un buen día Que Dios los bendiga ¡No! 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 ¡No!